El secretario de la institución, la interventora, se reúne aquí una vez al mes la vicepresidenta y la tercera. Después... No, manda ella. Falta la que se sienta ahí. Con lo cual yo hoy tengo que pedirle papi suave. Que os han acompañado y que han decidido venir y que... ¿Y yo? Siiii. Pero de Castellón, Castellón no hay alguno que sea de algún modo. Luego, pregunta luego, pregunta luego. Hombre. De Sevilla. De Sevilla. Bonita provincia. A lo que la Diputación nos dedicamos y que gente para los ciudadanos, para que los disfrutéis y para que los podáis, tienen un encargo. Eso solo, en los plenos... ¿De qué especies? Especies de la galleta, ¿de qué galleta? ¿Cuántas personas necesitan? Pues... Difícil de contar. Pero vamos, sí que suelen medir. Pero nosotros somos los primeros. Pues hay fines de semana en los que... En los que... En los que... Hay pueblos en los que hacen... Algunos de las telecomandes... Y que... Quieren... Un... 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 El Manzaga de Turis significa la proyección de los artistas y los músicos. Pues ahir queríamos que los otros músicos son muy buenos.